Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Rosa Cristina y quiero compartir con ustedes mi pasión por la lectura. En el día de hoy vamos a tener el wrap up del mes de marzo. Aquí tenemos el wrap up del mes de marzo. Una de mis lecturas del mes de marzo fue el retrato de Dorian Gray, que fue una lectura conjunta con La Pecera de Raquel, que es un club de lectura de España. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Mi Kinder no quiere. Así que, a ver si el iPad quiere abrir el libro. Solo fue el retrato de Dorian Gray. Yo no tengo el libro en físico, así que me tocó leerlo en el Kinder. Por casualidad mi Kinder no quiere reaccionar, así que lo abrí para que ustedes vieran la portada. El retrato de Dorian Gray fue escrita por Oscar Wilde. Y esta obra tuvo muchas críticas negativas, porque en el libro resalta la homosexualidad. Todos sabemos que el escritor por medio de esta obra quiso publicar su orientación sexual. Y en esa época era penalizado por la ley. Y él estuvo incluso en prisión por este libro. Es una historia terror gótico. Yo le di cuatro estrellas en Goodreads. Este libro se trata, bueno, el personaje principal es el señor Dorian Gray. Bueno, el señor, el joven Dorian Gray, que tiene una belleza natural de toda juventud. Es una belleza propia de su juventud. Es una persona muy atractiva. Y, pero también como muy solitario, muy misterioso. Entonces, él tiene dos amigos. Uno de ellos es pintor. Y otro es más, que tiene ideas muy liberales. Es muy, que vive la vida el día a día. Bueno, en este caso el pintor es el que hace el cuadro de Dorian. El día que se le entrega el cuadro, el retrato a Dorian, su otro amigo insinúa que la belleza del cuadro se va a quedar siempre, eternamente en el cuadro. Pero la belleza de Dorian va a irse con los años. Esto produce en el señor Gray, el Dorian, un pánico. Porque él no quiere envejecer, no quiere ser, no quiere ser feo. No quiere envejecer, no quiere tener la vida. Así que, pide un y es que quiere transmitir todos esos años y ese sufrimiento, todo su, al cuadro. Que no le pase a él. Que los años no pasen por él, sino a través del cuadro. Y ahí, aquí empieza la historia y la trama del libro. El siguiente libro que leí fue, como siempre, leo un libro al mes, al menos, de Isabel Allende. En este caso, elegí Evaluna, una de las terceras, la tercera obra publicada por la escritora. Así que no es un libro reciente, pero ya saben que yo voy a leer un libro cada mes de Isabel. Este es mi edición de bolsillo. Tapa blanda. En esta novela encontraremos hechos históricos, culturales, argumentos como el golpe de estado, las formaciones de las guerrillas. El personaje principal va a crecer a través de nuestra lectura. Porque vamos a empezar con Evaluna desde pequeñita, desde su creación, hasta que es una mujer madura e independiente. Fue un buen libro. No voy a decir que fue un libro extraordinario, pero es un buen libro, es un buen libro. A mí me agradó mucho la lectura. Ok, esa fue la lectura de Eva Luna. Lectura del mes de marzo. Estoy haciendo la continuación de La Paz Espejos, de Christelle Davos. En este caso, La Memoria de Babel. Es el tercer libro. En este libro, wow. Yo quiero hacer una reseña de los cuatro libros, así que ya me falta un solo. Este libro, la historia, se transformó un poquito. Es decir, con respecto a los dos libros anteriores, aquí encontramos los personajes más seguros de ellos mismos, más maduros, más adultos, con más fuerza. O sea, yo encontré una Ofeli, que es una de las de los personajes principales más segura de sí mismo. No esa Ofeli de los libros anteriores que tenía miedo siempre y hablaba muy bajito. Aquí ella está más decidida y está muy motivada a terminar lo que inicia. O sea, me encantó esa parte. A mí este libro yo le di cinco estrellas. Y en esta ocasión yo le di cinco estrellas. ¿Por qué? Es increíble. Aquí aparecen, a diferencia de los dos anteriores libros, aparecen personas de color, diferentes clases sociales, hay homosexualidad, o sea, una orientación diferente sexual, que a mí me encantó. Hay una libertad, a mí me parece que la escritora quiso ampliar más, salir de un poco de lo estanca, entonces ese punto que ella tocó, muy sutil, muy delicado, me gustó muchísimo. En este libro, no quiero dar spoilers, porque me encantó. Yo creo que yo lo voy a leer de los libros de Christelle Davos, este uno que yo lo voy a releer, es la respuesta a lo que yo estaba preguntándome desde el primer libro. Está aquí. No le voy a decir más, para que, bueno. Mi edición está en francés, porque, no sé si este libro ya está en español, sé que está en inglés y en italiano, pero en español no está todavía, es la edición Galimar Jonés, es una historia, y es una historia de fantasía. Bueno, que ya si ustedes han visto mis demás vídeos, bueno, mis demás vídeos, los dos vídeos que he hecho, saben de qué se trata esta historia. Maravilloso. Y aquí estamos, seguimos leyendo y hablando de libros. Así que, bueno, les invito a que le den like a este vídeo si les gusta, se inscriban en mi canal, y nos vemos en un próximo vídeo.